Círculo rojo grande lo que Nacho Beristain dice sobre Canelo, revelando la terrible verdad que J.C. Chávez no esperaba. El histórico Don Nacho aseguró que llenar el acron es una cosa, el azteca es otro boleto, haciendo menos la sede de la pelea del Canelo comparado con lo que Julio César Chávez hizo en los 90. Don Nacho Beristain es una de las voces más autorizadas en el boxeo mexicano dada su dilatada trayectoria como entrenador y la hechura de campeones mundiales como Juan Manuel Márquez y Ricardo Finito López. Además, el veterano manejador es de los más severos críticos de Saúl Canelo Álvarez, cuya pelea del próximo sábado en Guadalajara no pagaría por ver pese a tratarse del pugilista nacional más famoso de la última década. Entrevistado por el medio especializado izquierdazo, Nacho Beristain minimizó al Canelo diciendo que no es capaz de llenar el estadio azteca como el mítico Julio César Chávez lo hizo en los años 90. Frente agrega augen con más de 110.000 personas, incluso, el veterano entrenador no duda que el estadio acron se vaya a llenar el fin de semana por boletos regalados para que luzca repleto. «Simplemente no se puede hacer una comparación, porque el acron es una cosa y el estadio azteca es otro rollo. Meter lo que metió Vicente, Saldívar, ahí, lo que metió Chávez, Julio César, ahí, es totalmente diferente a lo que va a pasar ahora», dijo el hombre de 83 años. Con J.C. Chávez en el azteca, no invitaron 8.000 personas y boletos regalados, no invitaron ni madre, la gente pagó por ir a ver la función de Chávez. «Vicente, Saldívar y Winston metieron 90.000 personas voluntariamente sin regalar nada, está muy cabrón», añadió sobre las entradas que el gobierno de Jalisco obsequió a habitantes del estado. Veristay no pone al canelo como ídolo del boxeo Con más de 50 años dedicados al deporte de los puños, don Nacho ha visto pasar a prácticamente todos los grandes ídolos del pueblo sobre el encordado, una categoría a la que Saúl Álvarez no pertenece, de acuerdo a su óptica, e hizo un listado de aquellos a quienes la gente idolatraba porque se sentían identificados. El Toluco López, Ratón Macías, Vicente Saldívar y Chávez, cada uno en su etapa, son peleadores ídolos del boxeo mexicano, auténticos. Al ratón increíblemente había ancianitas que salían a la calle, y ponían una veladora para que el ratoncito ganara y que no le pasara nada, eso es increíble, esos son los auténticos, los verdaderos ídolos del boxeo mexicano, no los prefabricados. Finalmente, al evaluar el presente y futuro de Álvarez Parragán, el entrenador aseguró que le sigue viendo falencias técnicas que ya no cree sea capaz de corregir con el inicio de la curva descendente de rendimiento. Para mi gusto, ojalá que nos ofenda la gente, para mi gusto yo creo que le falta poquito más de técnica, yo creo que parece que el tiempo ya se le viene encima y va a tener muchas dificultades, pero nunca rebasó la gran calidad de Julio César Chávez, sentenció. Gracias. 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 Gracias.